Bueno, pues al final saltó la noticia. O sea, paro en el transporte, bien. Hay mucha gente por ahí diciendo, no, los camioneros paran. No, señores, los camioneros no paramos, ¿vale? A ver si aprendemos a diferenciar. Los camioneros son los que vamos aquí encima, conduciendo, ¿vale? Y esto no es una huelga de camioneros, esto es una huelga de la patronal, ¿vale? Esto es una huelga de los transportistas, de los señores que tienen una autorización administrativa que les permite hacer transporte. Que muchos no tienen ni camiones. Y otros muchos llevan años sin subirse en uno, ¿vale? Después sí, hay autónomos y pequeños empresarios que siguen siendo camioneros porque siguen conduciendo. Pero la mayoría y la mayoría de los que convocan no tienen nada que ver con eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que van a meter alguna medida social para que, una, los asalariados les apoyemos y para engañar a la opinión pública. Ya están diciendo lo de prohibir las cargas y descargas. Señores, las cargas y descargas se hacen porque ustedes se lo permiten a los clientes. La ley es muy clara. La carga y descarga va por cuenta del expedidor y del receptor, ¿vale? Lo pone muy clarita la ley. Salvo pacto entre las partes. El problema es que ustedes aceptan ese pacto. Ese pacto. Seguramente también vendrán con el cuento de la jubilación a los 60 años. Claro, por un lado pedimos la jubilación a los 60 años y por el otro vamos al gobierno a llorarle de que no encontramos 15.000 choferes. A lo mejor era bueno que el gobierno empezara a mandarle inspectores de trabajo y a cruzar los datos del tacógrafo con las nóminas. Igual llevaban una sorpresa. Aparte de eso, convocan la huelga un domingo, claro. Somos muy listos. El sábado mandamos los camiones al extranjero. ¿Verdad? Y después nos quedamos dando por culo hasta el miércoles a los que se quedan aquí y sí quieren trabajar y no quieren ejercer su derecho al paro patronal. ¿Verdad? Como ha pasado en otras huelgas. Entonces dejen de vender motos.